¿Qué es lo que más están reclamando hoy en día, aparte de la justicia? Debe a juicio que se determine si hay realmente un culpable y que sea condenado, si es que realmente existe. Son tres, los imputados, los dos sonidistas y el dueño del teatro. Sí, yo creo que por eso estamos luchando, que esto llegue a su final. Y sí, está muy lenta la justicia y realmente sí, por esta causa es muy doloroso porque a Agustín ya no lo tenemos más. Y lo que queremos también, que a partir de esto no haya más Agustín y Briolini. ¿Cuenta también con la ayuda de la sociedad, de la gente apoyándolo en esta situación? Sí, sí, contamos con sus amigos y toda la sociedad. Toda la sociedad está realmente bastante conmovida con esto que le pasó a Agustín. Bueno, actualmente están imputadas del delito de homicidio culposo. Es un delito que tiene una pena de prisión de un año a cinco años aproximadamente. Ese es el delito por el cual se los ha imputado a estas tres personas que nombraban los papás, que son José Pascual, Federico Murúa, el último imputado de la causa, que es el dueño del Teatro del Sol, Pablo Osvaldo Cava. Cabe destacar en este punto que estas dos primeras personas que nombraron ellos, que son Federico y José Pascual, se imputan de manera automática cuando se sucede el hecho. El tercer imputado de la causa, que es el dueño del Teatro del Sol, Osvaldo Pablo Cava, fue imputado recién en el año 2017, en mayo. Luego de que esta parte creyente hiciera reiteradas presentaciones en la Fiscalía de Segundo Turno, que está a cargo del doctor Ricardo Masucci, logramos que se lo llame a declarar un año después de que se lo imputó, en mayo del 2018, más precisamente. Doctora, ¿por qué no se ha elevado a juicio? Ustedes están buscando eso. ¿Los ha recibido el fiscal Masucci a los papás en algún momento? No. No, no solo que no ha recibido a los papás, sino que tampoco recibe la prensa. Tuvimos una nota hace muy poquito con la voz del interior que nos dio un espacio, nos dio una gran posibilidad de contar lo que estamos viviendo y nos manifestaba que no recibe tampoco la prensa el doctor Ricardo Masucci. Nuestro código de procedimiento penal disciplina ciertos plazos. Los plazos se han cumplido en exceso en este caso en particular y en resumidas cuentas el fiscal no ha cumplido con su cometido, que es definir esta situación, tanto para las personas que se encuentran imputadas de este delito, como para los familiares de la víctima y como para toda una sociedad que está esperando respuestas. Cuando usted dice, doctora, que no se han cumplido los plazos, que ya se han excedido los plazos, ¿cuándo hubiera sido lo normal para que se convoque al juicio oral, por ejemplo? La investigación penal preparatoria tiene un plazo de tres meses. Es lo que disciplina nuestro código. La realidad es que, como ya hemos manifestado, estamos frente a un sistema judicial que está colapsado. Nosotros queremos que esta causa se eleve a juicio, en donde nos toque una cámara y podamos trabajar todo el material que se ha incorporado y que se encuentra actualmente en la causa. Bien. ¿Podría haber más imputados, doctora? ¿Ustedes están buscando o investigando eso a través de los peritos que se han hecho? Todo eso depende en realidad del Ministerio Público Fiscal, que es quien va a definir en realidad la situación. Nosotros lo que queremos es que trabaje, que avance y que esto se eleve a juicio para poder trabajar todo lo que por lo menos hasta la fecha se ha incorporado. Que en resumidas cuentas nosotros creemos que ya estaría, digamos, o que basta para que esto se pueda elevar a juicio. ¿Cree que hay impunidad en alguno de los casos? Digo, en alguno de las personas imputadas. Todo de personas inocentes hasta que se pruebe lo contrario, es el derecho de defensa que tenemos todas las personas. Pero queremos que trabaje, queremos que el Ministerio actúe, queremos que esta Fiscalía eleve la causa a juicio y que si las personas que están imputadas de este delito son penalmente responsables, que esto se trabaje ante los magistrados que jerárquicamente están preparados y que son jerárquicamente superiores para definir si realmente son responsables o no del delito que se les está imputando. ¡Gracias!